Movilidad Machala anuncia oficialmente el inicio del cobro de multas y sanciones referentes al incumplimiento de tarifas de parquímetros. Sin embargo, recalcó que en caso de no estar de acuerdo la ciudadanía con las multas, será posible impugnar. Tenemos el informe. Desde el 11 de diciembre de 2017, inicia el proceso de aviso de sanción a los vehículos que no cancelen los espacios de estacionamiento tarifario. Excedan el tiempo sin cancelar, así como malos ciudadanos que destruyan o adulteren los parquímetros y las personas que obstaculicen los espacios de estacionamiento. Va a notificar por medio de un dispositivo electrónico que les voy a mostrar en su momento y va a llegar la información a nuestra base de datos en movilidad. Una vez detectado el incumplimiento a las normas legales, se procede a ingresar los datos para el aviso de sanción por parte del personal de vigilancia y control. El sistema de movilidad valida la información e ingresa la multa, la cual será notificada mediante la base de datos únicos de matriculación. Una vez notificado el usuario, inmediatamente nuestro sistema regresa al personal de vigilancia y control un aviso para que este sea impreso en ese momento con otros dispositivos, que lo vamos a mostrar en su momento también, y va a dejar un papelito, un aviso de notificación parecido a este. Los fondos recaudados son invertidos en seguridad vial, es decir, obras de señalización y semaforización, así como campañas de cultura y educación vial en diferentes centros educativos de Machala, refirió Astudillo. Se acerque a los diferentes bancos que tienen por ahora, conviene con nosotros, a hacer la cancelación de esa sanción o multa. Que se tiene la posibilidad de impugnar, indicó el funcionario, quien agregó que los usuarios pueden llenar un formulario de reclamo descargándolo en www.movilidadmachala.gov.es. En 72 horas se entregará una resolución del área legal, concluyó.